Que nos compartas un deseo de tus 12 propósitos que vienen para este 2012. No, la verdad que el deseo y el objetivo que tenemos es el ascenso, es lo primordial. Que tengamos un buen año todos, con salud, con alegría, que todos tengan bien a su familia y que tengamos unos resultados acá, como te digo, en lo grupal y en lo individual. Gracias.